Pide a los que tú quieras que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Y si tú me pides un avión te lo compro, te lo compro, te lo compro Quieres 20 que te lo todo llene, salón te lo doy, te lo doy, te lo doy Tú se lo mereces, está chapavento, único que quiero, ¿qué? Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo Te pusiste una perla, no eres buen amante, yo tengo la punta, forra con diamante Le pongo mi micrófono en la boca pa' que cante, que vivan los que tienen la trompa como elefante Yo estoy pegado, yo no digo torra, tú privé tu fina, te mando pa' la porra A los palomos como tú que ya le cobran, a mí me lo da de grande y me pongo mi gorra Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y le voy donde veo Yo me quedé solito sin maqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y le voy donde veo Yo me quedé solito sin maqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo Yo los oseo y los gasto contigo sin parales Mami, esta noche no sale mangado pedales Dile a tu mario que el hijo no son iguales Aquí tenemos la morgina y una merced y metales Tú sabes que nosotros te mudamos, te brechamos, te operamos y el otro día los oseamos Nosotros pintamos americanos porque andamos con lo verde Y la prende de ochenta gran veal en hilo Cuida no para sin vender kilos, tienen que admitir lo que en esto tienen que dame hilo Así que yo estoy harto de partilo, me lo gozo con tu nena y no tengo ni que invertilo Pomposo, peligroso, los oseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, los oseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, los oseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, los oseo y contigo me lo gozo Ay, 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 cuando ella me ve, no sabe ni que hacer Y se me pone de espalda como pa' que le ve Ay, 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 cuando ella me ve, yo la hago enloquecer Con el alfabulo va meloso y me dice que Oye, tengo los bolsillos pomposos Ponte, pon, ponte, pónteme de espalda Que es la perra negra que uno anda El blanquito perla no se canca Dame, quédame, dame un saco de banda La leche, la merma, la grasa Como yo te freno, te encanto Te prendo tu mesa y te cuento tu banda Inni, inni, siente el fili Si tú quieres acción, ponte el bikini Tú me tienes loco a mí con esa mini Yo a ti te echo un polvo como houdini You need the bow, what the bow Vete pa' acá que tú quieres flow Pa' guayarte to'a y si pasa to'a Que es lo que tú quieres que te la mando'a Que te la mando'a Ochale en la melozo Fomposo, peligroso Lo que sea es un gigotico melozo Dile a tu marido que no se ponga celoso ¿Qué le pasas envidioso? Tengo los bolsillos gordos del colesterol Ese brillo es natural, yo no uso amorol Tú no le llegaste a mami que soy el mejor Se fueron con el amago en el pican roll Bájale dos que tú te las echando Tú paro en mi íntegra siempre brechando Yo paro campeando, lo mío chipeando Tú sabes la planta de gas que yo ando Los seguridad los quiero en fila Porque llevo el patrón y no tequila Estoy repartiéndole un sobre manila Mami, yo estoy open, a mí que pedila Ochalela Fomposo, peligroso Los José Luis contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Los José Luis contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Los José Luis contigo me lo gozo Pomposo, peligroso Los José Luis contigo me lo gozo El alfa Soy baby Cuidado, ustedes no tienen cuarto Ustedes están en olla Mándame el location que te voy a mandar 5 de Bowie con un V Pa' que te pegue, pa' que te pegue Tú me lo son Tía we Tú lo vas a ver La coca lo que es Cha El Chávez This is the remix Gracias.